Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu vez vaya a la vez por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Si le tuve que comprar un trago Porque las tenías con chef Y desde acá que rico se ve No sé de qué hay pero rompe el bajo otra vez Mira Gloria a su